Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te metas en mí No te metas en mí Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Eso coronavirus Te vamos a parar Quédate en casa No salgas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Es el coronavirus No te metas en mí Quédate en casa Póntate bien Es el coronavirus No te metas en mí Todos mis respetos Son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo De estas sales Tú sí que vales Es el momento de decir hermano Que el mundo entero Semos paisanos Es el momento de dejar Record, envidia Y ser familia Quédate en casa No salgas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te metas en mí Quédate en casa Póntate bien Ese coronavirus No te metas en mí No me salgas pa' la calle En la noticia está el detalle Cuídate No nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God Oye, cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa Que por tu bien El coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Póntate bien El coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Quédate 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 en casa Quédate 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 en casa Quédate 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 en casa Tranquilito ahí Bailando bachata con tu gente Y eso se me da Yo me quedo en casa 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 ¡Suscríbete en casa! ¡Suscríbete en casa!